Recuperación del diálogo social y la cohesión forman parte de este 2016. Así lo resalta el portavoz del Ejecutivo Regional, Nacho Hernando, que desgrana algunas de las líneas maestras del equipo de García Page en este año completo al frente del Gobierno. Entre los principales retos conseguidos, tres que detalla en forma de medalla, el oro, la plata y el bronce. El acuerdo para los presupuestos de 2016, porque supuso un cambio de vía, un cambio de raíl en la región, yo le daría la plata al acuerdo que hemos alcanzado con la Universidad de Castilla-La Mancha, que ha sido enormemente satisfactorio, y como, en tercer lugar, yo creo que me quedaría con lo que está por venir, y es lo que estamos notando ya de las negociaciones de ese plan de garantía de rentas. Este bronce, asegura Hernando, está concretándose todavía. Forma parte de un puzle en el que están las piezas y en el que siempre puede ser agradable, asegura, formarlo en compañía. Primero con el plan de garantía de rentas y a posteriori, a través de una ley de garantía de rentas, es precisamente eso, ordenar y completar el puzle. Como saben ustedes, hacer un puzle solo es divertido, pero si encima lo haces con más gente, pues te lo pasas mejor. Una compañía que necesitan para aprobar las cuentas para 2017, y para ello tienen a Podemos y al Partido Popular. Con los primeros, a pesar del pacto roto, asegura que hay buena sintonía. Con el PP hay más dudas. Con Podemos siempre vamos a dialogar y vamos a seguir construyendo en cualquier debate puntuales que surjan. Uno de ellos será próximamente los presupuestos de 2017. No tiene sentido que vayamos a pactar con el PP unos presupuestos cuando en realidad tenemos planteamientos completamente distintos, incluso opuestos. Las cuentas están todavía en el horno y será un reto para el 2017. En cuanto al 2016, pues el empleo para Hernando ha sido la clave del Ejecutivo con planes extraordinarios y que han conseguido que en Castilla-La Mancha cada día 40 personas encuentren un empleo y se creen 7 empresas. Con 40 desempleados menos y 7 empresas más cada día. Es decir, 20.000 parados menos y 3.300 empresas más en 2016. Las listas de espera también suenan en este resumen del año. Hernando resalta que se han reducido un 19%, lo que se traduce en 24.745 personas menos. En materia sanitaria, la guinda del pastel la pone la eliminación del copago farmacéutico. Los pensionistas en Castilla-La Mancha nunca más serán los prestamistas de la Administración. Y esta es una de las medidas que este Gobierno regional ha puesto en marcha que también le planteará al Gobierno de España en la próxima reunión de presidentes para que se elimine este injusto sistema de copago farmacéutico a nivel nacional. Repaso al sistema educativo con 70 actuaciones a las que se añade una nueva convocatoria de oposiciones con 750 plazas para maestros. También oposiciones para el personal sanitario con 1.000 que cuentan con el ok del Gobierno central más otras 1.000 que ya se han anunciado. Y entre los temas más sociales, el apoyo a las personas dependientes con más de 41.000 beneficiarios, lo que supone en términos de porcentajes, adelanta Hernando, un aumento del 18% con respecto al 2015 y con un sistema que ofrece 51.000 servicios y prestaciones.